¿Cómo te estás preparando? Porque calculo que debe ser un momento muy especial de volver a los escenarios por toda esta historia que pasamos, que estamos transitando y que esperemos que termine lo más pronto posible. En tu caso, volvés a Luna Park, un lugar que conoces muchísimo, que te trajo muchas alegrías. Muchas ganas, muy contento, muy entusiasmado. Siempre el hacer un concierto es motivo de celebración. O sea, el tener la posibilidad de volver a subir a un escenario de cualquier tipo. Ya no importa si es el Luna o no, es volver a un escenario después de tanto tiempo, en un encuentro presencial ya con el público. Después de todo lo que nos tocó vivir, uno lo disfruta mucho más. Si bien en el verano tuvimos como una brecha donde tocamos en Córdoba, tocamos en Rosario, cuando estuvimos en el teatro ópera, con las burbujas y los protocolos y demás, y pudimos hacer conciertos, volver a tocar, volver con algunas nuevas canciones que ya hemos presentado en el caso de Como Siempre, la canción con Denise, y pronto vamos a presentar más canciones para también tocarlas en vivo en el Luna Park. Te llena de alegría, de energía, de armar un nuevo concierto, de armar un nuevo listado de temas, de reencontrarte con la banda para los ensayos. No sé, estoy sumamente contento. Es alegría pura y aparte poder hacer lo que te gusta y volver a trabajar, lo que significa volver a trabajar, tener la posibilidad nuevamente de estar en contacto con el trabajo de uno. A ver, estás preparando un nuevo disco y hablabas de nuevas canciones. ¿Cómo viene eso? Impresionante. Estoy contento porque volver a un estudio, a grabar, volver a juntarte con autores, compositores, trabajar en un estudio nuevamente para hacer sesiones de composición, es fabuloso. Está buenísimo. Ese proceso de poder crear es fantástico. Hace pocos días compusimos una canción con Nacho, el de Chino y Nacho, Miguelito Mendoza, y fue increíble poder cruzarnos en un estudio, estar trabajando nuevamente con, no sé, con Patrick Romantic, con Andrés Castro, con quien trabajo hace muchos años, volver a componer ese proceso de hacer canciones y que se vayan tomando forma. Está buenísimo porque es la previa y es lo que antecede también a lo que es un concierto en vivo, porque después, una vez que ya la presentás y tenés la posibilidad de cantarlo en vivo, el proceso ahora actual de hacer una canción es fabuloso. Y en estos días, digo, mientras vas preparando un trabajo, tenés muchas experiencias, muchos discos, desde el año 98 que estás en la industria lanzando álbumes, ¿qué haces? ¿Te abstraés, te encerraste, focalizás las 24 horas en el estudio, escuchás música distinta, digo, para tomar algún sonido, para la producción? Porque eso a ver nos interesa mucho, el público quiere saber cómo es Luciano adentro de un estudio. Es complicado, da órdenes, es estricto, acepta... No, me divierto, me divierto mucho y aprendo. A mí me encanta el ejercicio de escuchar. Como artista, como músico, como cantante, subís a un escenario y hay mucha gente que te va a escuchar. Pero cuando componés con otros autores y compositores, el escuchar a mí me enriquece, vengo también a aprender. Entonces, haces una canción de amor, pero estás con cuatro personas para componerla, y cada uno tiene también una visión distinta. Y eso enriquece. O sea, porque sería limitarme de hacer por ahí una canción yo solo, pero habiendo tantos músicos con los que trabajás acá, tantos autores, compositores, con tantas ideas, con tanta música, es fantástico. A mí me encanta escuchar y por ahí yo tengo un par de ideas, no sé, en las notas de voz del teléfono, que me voy guardando, algunas ideas de letras, y cuando nos sentamos ya a componer es, no, tengo unas melodías, un tiempo que me gusta, uy, eso está bueno, y empezamos a buscar la vuelta por acá. Y otro dice, no, pero mejor pasamos por este acorde, acá no cantés, en esta parte deja que la guitarra haga algo. Y está buenísimo. A mí me encanta escuchar, porque también es una buena forma de entender al otro, la mejor manera, y sobre todo de aprender.